Hola amigos y amigas, bienvenidos al siguiente video tutorial sobre el procesamiento de frecuencias con el sistema ENAO 2016. Al ingresar al sistema del ENAO nos vamos a topar con un menú como este. En estadísticas básicas vamos a poder generar los procedimientos de frecuencias para los siguientes temas. Al ingresar a uno de esos temas vamos a observar un menú como el siguiente. Este es el menú de frecuencias, donde dice características de, identificamos la opción de frecuencias seleccionada en el menú, ya sean de vivienda, de hogar, sociodemográfica o económica. En este espacio, título de la tabla, es un espacio opcional, si deseamos escribir un título pequeño que se muestre al final al generar la frecuencia. El espacio donde seleccione variable o variables, se va a mostrar un listado de las variables, y se va a seleccionar la variable de interés dándole clic con el mouse. Si deseamos más de una variable, podemos utilizar la opción control, y luego clic con el mouse. Se recomienda no seleccionar más de cuatro o cinco variables para no forzar el sistema. La opción factor de expansión permite obtener los datos expandidos, que es lo recomendado, o los datos no expandidos de la muestra. El factor de expansión es un ponderador que se aplica a cada unidad de estudio en la muestra para obtener la estimación de la población. Dicho de otra manera, obtener los datos generalizados y representativos a partir de la muestra de la encuesta. Nuevamente, se recomienda generar la información con el factor expandido. En este espacio, donde dice filtro avanzado, permite crear filtros para obtener datos específicos de una variable, o de una población. Por ejemplo, si quisiéramos solamente los datos de la región central, o si quisiéramos nada más el total de mujeres en el país. O los jefes de hogar, o las jefas de hogar. Podemos utilizar la opción editar filtro, para construir el filtro de forma asistida. O este espacio en blanco, donde podemos escribir el filtro y ejecutarlo. El formato de salida, de forma predeterminada, va a decir tabla. Sin embargo, hay un formato de salida que nos muestra el programa de la frecuencia que deseamos ejecutar. Este programa nos sirve para modificarlo, obtenerlo de ejemplo, y poderlo ejecutar en las opciones de programación de redatando. El botón ejecutar, nos va a permitir generar la frecuencia de la variable que seleccionemos. Vamos a hacer tres ejemplos básicos con el sistema del ENAO 2016, donde vamos a responder las siguientes preguntas. Con el sistema del ENAO 2016, buscamos aquí en estadísticas básicas las opciones de frecuencias. Y vamos a darle clic donde dice vivienda. En el tema de vivienda, se van a desplegar las diferentes variables asociadas. Aquí podemos ver el espacio de título en la tabla, que es opcional. Podemos escribir viviendas individuales ocupadas. Y para obtener el total, podemos seleccionar alguna de estas variables. La recomendada sería tipo de vivienda o tipo de tenencia de la vivienda. Para obtener este total básico. Aquí seleccioné tipo de vivienda. Simplemente voy al botón ejecutar. Y obtengo la frecuencia. Podemos observar el título que escribimos anteriormente. Es un título corto, representativo. Una vez que descarguemos en Excel, podemos ponerle ya un título formal. Estas serían las categorías de tipos de vivienda. Para cada una de las categorías, tenemos el número de casos. Un porcentaje. Y también tenemos porcentaje acumulado. Abajo, tenemos un total general de 1.465.259 viviendas individuales ocupadas. Para el siguiente ejemplo, en este navegador, Chrome, se recomienda el Chrome o el Firefox. Le doy flecha atrás. Luego flecha adelante. Para volver a las opciones. Aquí puedo observar el título que puse anteriormente. Y la variable que utilicé. En este caso voy a marcar tipo de tenencia de la vivienda. Ejecuto. Y obtenemos la frecuencia. De viviendas individuales ocupadas según tipo de tenencia de la vivienda. Aquí puedo observar las categorías. El número de casos. El porcentaje. Y un porcentaje acumulado. Y en total. El total. De 1.465.259 viviendas individuales ocupadas. Puedo darle flecha atrás, flecha adelante. Para devolverme a la opción seleccionada. O directamente aquí. Y si quisieran dos variables. Por ejemplo. El tipo de vivienda. Y una frecuencia aparte. Como podría ser el material del techo de la vivienda. Utilizo la flecha control. Marco. Y ejecuto. Aquí puedo observar la primera frecuencia. Que marqué. Tipo de vivienda. Y aparte. La segunda frecuencia. Son frecuencias individuales. No cruces. Aquí abajito tenemos una opción. Donde podemos descargar. Las frecuencias en formato Excel. Por ejemplo. Aquí le di clic. Se está descargando. En mi caso sale un mensaje de antivirus. Le doy que acepto. Y obtengo el reporte. Con la información en formato Excel. Si quisiera el total de hogares. Puedo utilizar alguna de estas opciones. Y observar el total. Siempre y cuando no salga una opción que diga no aplica. La variable recomendada en este caso. Sería la variable guión bajo. Sexo. Para obtener el total de hogares. Aquí le doy el botón ejecutar. De hogares de acuerdo a la jefatura. Masculina o femenina. Observemos que el formato es el mismo. Al de vivienda. Se muestra. El nombre de la variable. Este caso sería el nombre de la etiqueta de la variable. El número de casos. Un porcentaje. Y un porcentaje acumulado. Abajo de la frecuencia. De las categorías. Tenemos el total. En este caso. Un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve. Hogares. De acuerdo a la estimación. De la ENAO 2016. Específicamente. A julio 2016. Si queremos el total de la población. Bajo la estimación. Bajo la estimación del ENAO. Me voy aquí a la opción que dice. Sociodemográficas. Y puedo seleccionar por ejemplo. La variable. A cuatro guión bajo sexo. Que es diferente a la anterior. Recordemos que. Las variables con código A. Son variables sociodemográficas. Son de población. Con esta variable. Ejecuto. Aquí podemos observar. La población. De acuerdo al ENAO. A julio 2016. De cuatro millones ochocientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta y dos personas. De las cuales. Dos millones trescientos setenta y tres mil quinientos treinta y uno. Fueron hombres. Y dos millones quinientos dieciséis mil doscientos treinta y uno. Fueron mujeres. Alrededor del cincuenta y uno por ciento. Y mujeres. Alrededor del cuarenta y nueve por ciento. Hombres. Podemos utilizar otras variables. Como por ejemplo. La edad. A cinco guión bajo edad. Si quisiera puedo poner un título. Población. Población. Total. Según. Edad. Julio. 2016. Que coincide con el mes de ejecución del ENAO. Ejecuto. Y obtenemos la frecuencia. Para cada una de las edades. Y abajo. El total de la población estimada. De cuatro millones ochocientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta y dos personas. A julio de 2016. Y les dejo como tarea. Y les dejo como tarea. Algunas frecuencias básicas. Para ir reconociendo el contenido de la base de datos del sistema del ENAO 2016. Aquí tengo unas variables de vivienda. Que pueden ir ejecutando. Algunas frecuencias que pueden hacer de hogares. También unas frecuencias de población. Y también unas frecuencias de población. Con estas variables recomendadas y básicas. Espero que les haya sido de utilidad este video tutorial introductorio sobre el procesamiento de las frecuencias. Muchas gracias. 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 Gracias.